Las familias vallecaucanas más vulnerables del departamento podrán hacer realidad el sueño de habitar casas con condiciones dignas gracias al convenio firmado en el marco de la COP16 por el gobierno del Valle y el Ministerio de Vivienda con el que se realizarán 900 mejoramientos de vivienda en 11 municipios, entre ellos Cartago y 5 más del norte del Valle. Tenemos el privilegio de poder dar esta buena noticia y es que en asocio con la gobernación del Valle se van a realizar mejoramientos de vivienda. El mejoramiento de vivienda es un tema muy importante y creo que tiene mucho que ver con el tema de los ecosistemas estratégicos en el sentido de que el mejoramiento de vivienda llega a hogares que han autogestionado, autoconstruido, que con su esfuerzo propio han logrado tener una vivienda una vivienda a veces que no tiene piso, ustedes más que nadie saben a veces las condiciones de precariedad de la vivienda entonces hemos firmado un convenio con la gobernadora del Valle para 900 mejoramientos de vivienda Las familias vallecaucanas que se beneficiarán de este convenio están ubicadas en los municipios de Bolívar, Buenaventura, Cartago, Dagua, El Águila, El Cairo, El Dobio, Florida, Palmira, Pradera y Roldanillo y podrán acceder a mejoramientos en sus techos, pisos, baños, cocinas o acometidas de acueducto y alcantarillado. Apoyarnos en este propósito que lo hemos puesto desde que se aprobó la ordenanza de la política pública de vivienda en donde cada año vamos a hacer 2.500 mejoramientos de vivienda para completar 7.500 y vamos a realizar 4.000 viviendas nuevas que ya también comenzamos. Entonces, darle las gracias para estos 900 mejoramientos de vivienda que fueron escogidos, como usted hizo, priorizados de acuerdo a algo establecido que es disminuir la pobreza multidimensional, la competitividad, el plan de ordenamiento territorial y los objetivos de desarrollo. Este proyecto de mejoramiento de vivienda en un convenio nacional y departamental en el cual se beneficia el municipio va a ser el complemento también del programa con recursos municipales de mejoramiento de vivienda. Actualmente, el Valle del Cauca avanza también en la construcción de 1.000 viviendas nuevas que son impulsadas por el gobierno departamental en lotes de propiedad de la gobernación y las alcaldías municipales, los cuales contarán con subsidios de orden departamental nacional y local, además de los otorgados por las cajas de compensación.